A ver. Y ahora si desdío. Estamos trabajando. Ah, es que dice que me gusta. Si, y eso es bueno también porque eso es como... Le va a servir para... Si. Porque es un apoyo para la asociación también. Es prácticamente una experiencia que él está teniendo acá en Guatemala prácticamente. Más, acá en Zodolá porque solo aquí es donde él viene. Tres meses viene a hacer él. Tres meses viene a hacer. Y hemos ido con varios habitores. En el trabajo. Hemos visto en las condiciones de vida de varias zonas. Hemos visto el tipo de cultivo que hace. Trabajo y todo. Sí, eso es diferente y es extraño. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? San Antonio de Polo Polo. Polo Polo. Es un Palo Polo Polo Qué vista, qué vida Es todo. Y un día en la vida. Música 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 Gracias por ver el video.